En los Juegos de la Salud del Suroeste Antioqueño, que llegó a su versión número 7, Urrao logró una destacada participación. Quedamos de segundos en la clasificación general de los Juegos, se ganó medalla de oro en natación, en ciclismo, quedamos de segundo puesto en básquetbol masculino, tercero en básquetbol femenino, también se ganó oro en micro femenino. Gracias a Dios yo participé en ciclismo, quedé campeona y en micro también quedamos campeonas. Fue una oportunidad que aprovecharon los empleados de los diferentes hospitales para quitarse las batas blancas, participar del deporte, integrarse y descansar. Estamos en espacios muy agradables donde uno tiene la oportunidad de conocer mucha gente de la institución que normalmente no tiene contacto con uno, porque uno está muy encerrado en el consultorio o en urgencias y trabaja solamente con las mismas personas. En los Juegos de la Salud uno tiene la oportunidad de interactuar con la gente de servicios generales, la gente del CDI, que es gente que uno nunca ve, el personal de odontología. Muy maravilloso, muy bueno compartir con gente que uno no distingue. Sí, no, fue excelente la participación, fue excelente. Una excelente participación de los trabajadores de la salud, quienes inyectaron actividad física a su labor.